¿Cuántas bombas no nos han echado en estos 50 días estos coño y madre? El más grande coño y madre de este país está en el Palacio de Miraflora. Partido, vagabundo, corrupto va para afuera. ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Séan cuánta gente se le salen las lágrimas! Porque estos coño y madre también dividieron la familia venezolana. el adversario nuestro es el coño de Madre que está en Miraflores, no es ningún periodista. Nosotros. Maduro, Madre, Maduro, Madre, Maduro, Madre, Madre. Vemos lo que tenemos en nuestro corazón. Peso 70 kilos, pero le echo bola igualito. Saludo a todos los amigos en la Resistencia. Hay hambre. ¿Cuántas personas no comen de la basura? Y el único que engorda hoy en Venezuela es el coño de madre Miraflores Yo esa inhabilitación se la voy a meter a ellos, ustedes saben dónde Así que no hablemos de ella ¿Cuántos días más de marcha y movilizaciones nos faltan? No lo sé Lo que sí le puedo decir Que estamos firmes, toda Venezuela Hasta que se vaya esta narcodictadura corrupta Hasta que los venezolanos tengamos el cambio que nosotros queremos Vamos hermanas y hermanos Vamos al Ministerio del Interior A exigirle al asesino, ese revelador Que cese la represión, los asesinatos y los atropellos al pueblo venezolano Que vivos Venezuela Vamos, aquí hay, hasta que el cuerpo aguante Si hay que dejar el pellejo del pellejo, lo dejaremos Vamos, aquí hay que dejar el pellejo del pellejo Vamos, aquí hay que dejar el pellejo del pellejo